buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien no lo puedo creer llegamos al gran final al gran final del mapa de save the world o sea estoy como guau en qué momento bueno vamos a arrancar con toda el gran final lo lograste no sólo encontraste al presidente también evitaste la tercera guerra mundial pero a qué precio dupont 100 cirugía tras el disparo de la vicepresidenta de herida no se veía nada bien sabía que arruinar los planes de sombra no era tarea fácil pero no estaba preparado para esto aunque da mucho por hacer ya festejamos la derrota de sombra demasiado pronto una vez no haremos lo mismo tenemos que asegurarnos de que sombra no se recupere nunca de este golpe hay que desenmascarar desenmascarar a todos los agentes de sombras que haya sí pero como el rey no va a decir nombres no probaste tal vez sí nos ayudó a encontrar al presidente quizás sepa algo más hablando de sofro recién fui a ver a baxter para hablar y no estaba en su celda que donde está entonces según mi rastreador está en times square por el amor de dios elio no podías mencionarlo antes no pasa nada floren te acompañaría a times square a buscar a baxter estoy segura de que lograré lograré que hable pero espera tenemos que ir al hospital tengo malas noticias los cirujanos extrajeron extrajeron la bala del pecho de un punto pero el daño al tejido es muy grave y no está respondiendo bien qué qué significa eso pero no porque dan tan sólo una hora de vida no se está muriendo no demonios dime que hay algo que podamos hacer mi hermano la única forma de que dupont sobreviva es conectando a máquinas por el resto de su vida y él dejó en claro que no quería eso y vamos a dejar que se muera tu punto está despierto no se sabe por cuánto tiempo y pide hablar contigo voy a verlo floren times square puede esperar no como me van a poner un final así no 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 y bueno chicos vamos a hablar con dupont no quiero que se muera te juro voy a llorar si se muere te juro que lloro no me queda mucho tiempo pero me alegra verte antes de partir no es un montón no hables así dupont vas a estar bien no me zamis lo presiento no estaré por mucho más en este mundo dupont lo siento muchísimo todo es mi culpa debería haberte protegido no ya la única culpable es la vicepresidenta que nos disparó y casi mata floren sí pero si hubiera ya basta yo elegí correr el riesgo yo elegí proteger a mis amigos y volvería a hacer lo mismo no cualquiera puede decir que tuvo semejante aventura antes de partir salvamos al presidente vale la pena el presidente hewitt tomó tantas decisiones cuestionables durante su mandato y él está vivo y tú no tengo la importancia al presidente lo rescatamos y evitamos la tercera guerra mundial pone contento dar mi vida por tamaña causa es un gran tipo con lo sabías ojalá pudiéramos hacer algo por ti estás haciendo sé que suelo aburrir a la gente pero valoro que estés aquí escuchándome quiero contarte de un objeto que ay no donde está mi cuaderno donde está mi cuaderno se me debe haber caído los claustros tupont relájate este tipo de emoción no es buena para ti sea como sea el cuaderno lo encontraremos está bien floren revisará los claustros de arriba abajo se hace falta gracias floren pero no agotes tus energías por mí ah 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 bueno vamos a times square a ver si logramos encontrar a baxter a ver ay miren está sentado en el medio del lugar no baxter que te pasa baxter a ver contemos todas las cosas snipers botella de agua ah no veo los snipers no los veo no los veo ah allá arriba 99 es esto de basura ahí está y baxter fraser que pasa baxter me encontró claro que sí ni siquiera sé por qué corrí es entendible que se confundió baxter pero se escapó bajo custodia tenemos que llevarlo de vuelta y tendrá que responder algunas preguntas preguntas yo tengo preguntas ¿quién me va a usar la próxima vez? ¿cómo puedo confiar en mí mismo con la programación de sombra que tengo? ay sea lo que sea que me haya hecho sombra lo llevaré de por vida nunca seré libre baxter baxter yo ya trabajé con reclutas adoctrinados de por sombra los ayudé y estoy segura de que puedo ayudarlos creo que no tengo nada que perder iré con ustedes yo también tengo que hacerle algunos estudios pero te avisaré cuando baxter pueda responder preguntas y ahora nos vamos hacia los claustros a ver si encontramos el libro de dupont dupont bueno de por sí ya lo vi ya lo encontré revólver baraño ventilador pluma colgante león cerrucho revólver rata rata ¿dónde está? justo se movió jaja bueno el cuaderno ornamentado de dupont estas son linter cerrucho cerrucho poder creer que dupont se esté muriendo pero al menos podemos cumplir su último deseo ¿será este el cuaderno de dupont? se ve viejo espero que puedas abrirlo tenemos que llevárselo a dupont lo antes posible adiós dupont de dupont de dupont Estas anotaciones son tan viejas que no se ve nada en algunos lugares. Quizás podamos recuperarlas antes de devolverle el cuaderno a DuPont. El texto debajo del dibujo dice Un DuPont siempre busca el conocimiento. DuPont también quiso buscar el cuaderno, así que llevémoslo rápido. Muchas gracias por encontrar mi cuaderno. Era de mi ancestro, Mon Arrier Grandper... Buah, lo llevo siempre conmigo, no tengo ni idea de cómo se hizo eso. Nunca lo conocí, pero disfruté mucho los relatos de sus aventuras. Estoy seguro de que a ti también te gustarán. Trabajaba con alguien muy parecido a ti. Ahora que mi paso por la tierra está llegando a su fin, quiero sequearles este cuaderno. Nunca fui un gran amante de la historia, pero este viejo libro no me lo voy a perder. Es muy amable de tu parte, mi joven amigo. Y Fran, también quiero transferirte los ahorros de toda mi vida, no los voy a necesitar. No hables así DuPont todavía... No Jack, sé que es una herida de lo que no me voy a recuperar. Estoy en paz, me estoy preparando para irme y estoy muy agradecida. Me llevará algo de tiempo a arreglar mis cosas, pero espero volver a verte pronto y no olvides mis regalos. O sea chicos, yo pensé que al final iba a ser alegre, ¿por qué me hacen esto? Baxter y yo hicimos mucho progreso desmantelando el adoctrinamiento de Sombra. Siento que la única voz que tengo en el cerebro es la mía, puedo escuchar mis pensamientos. Recuperarse del todo le llevará tiempo. Declararé en tribunales que no era consciente de sus actos, que tendrá que ver a un profesional con regularidad. Entiendo. Floren, sé que no puedo reparar todo el daño que le ayude a hacer a Sombra, pero espero hacer el bien de ahora en adelante. Quizás pueda dar clases de defensa personal o me convierta en instructor de artes marciales. Quiero ayudar. Sí, hablando de eso, aún hay muchísimos agentes de Sombra sueltos. ¿Puedo ayudarnos a encontrarlos? Lo siento, Floren. Ángela, pero si van a hablar con ella, quiero estar. Tengo que decirle varias cosas. No sé si me va a gustar esto. No sé si me va a gustar esto. No sé si me va a gustar esto. Claro. Entonces me va a gustar este es el sentido de esto. No sé si me va a gustar esto. ¿Viniste a echarme en cara a tu victoria? No estamos para echarle nada en cara a nadie Dupont se está muriendo ¿De verdad? Igual es viejo, no le queda mucho más para aportar al departamento ¿Lo dices en serio? No puedo creer que seas capaz de decir una cosa así Teco nos congela Cuando te arrestamos mostraste algo de compasión nos ayudaste a localizar a algunos reclutas de sombra Con los chicos es distinto Lars Al día de hoy ayudaría a rescatar más si supiera dónde están ¿No sabes dónde está el resto de los agentes de sombra? No, ¿por qué no sabría? Los únicos que podrían identificar a todos los agentes de sombra son el rey y la vicepresidenta y están muertas Pero en el rey no dirá una sola palabra pero quizás encontremos algo entre las pertenencias de la vicepresidenta Vamos Lars, espera No puedo ver a las nenas ¿Crees que después de todo lo que hiciste dejaría que te acerques a nuestras hijas? Ángela, reflexionaré reflexioné mucho desde que no estamos juntos La pasé muy mal y te extrañé todos los días por mucho tiempo Soñaba con que volvieras Te arrepintiera de todo lo que hiciste para sombra y que me dijeras que aún me amabas No dejé de amarte, Lars Una parte de mí siempre va a amar a la mujer que pensé que eras Pero ahora sé que era toda una mentira Entonces te estás despidiendo Así es Adiós, Ángela Esto no podría haber terminado de otra forma Ay No, no tengo ganas de investigar nada pero tenemos que revisar las pertenencias de la vicepresidenta que están en el Air Force One Carmen segurirá contigo al avión Yo necesito despejarme un poco ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! Estatua, globo aerostático, bandera, cámara, encendedor, control remoto, chavis casino, bandado, sombrero de piloto, binoculares y maletín abierto. A ver qué onda con el maletín este... Lars se veía alterado después de la charla con Angela. Pero creo que estará bien, necesita cerrar este capítulo. Pero ahora tenemos que concentrarnos en el radical de los agentes de sombra. Según la etiqueta, este maletín era de la vicepresidenta. Veamos qué tiene. La vicepresidenta Era la mano derecha del rey. Debe haber información crucial sobre sombra en la memoria USB que estaba en el maletín. Llevémosela a Elliot. Llevémosela a Elliot. ¿Pero recuerdas el archivo con un supercifrado que había en el disco duro de sombra que encontramos en el satélite de Canadá? Claro que sí, trabajas en el... Trabajas en el día y noche desde que lo tienes. Sí, y ahora me trae en la memoria USB la vicepresidenta. Entre los archivos encontré una secuencia numérica que parecía intrascendente. Y resultó ser la clave de cifrado del archivo de sombra. ¿Qué encontraste? Dime que es algo bueno. Lo mejor, pero no lo vas a poder creer. Es la base de datos personal del rey y tiene la lista de todos los agentes de sombra que hay. ¿Qué? Era justamente lo que necesitábamos encontrar. Eso significa que podremos desmantelar la red de sombra. Y no hace falta que lo hagamos solos. Podemos entregar la lista de las autoridades de todo el mundo. ¡Sombra va a caer! Llegó el momento. Acá se termina todo. Sombra ya no es una amenaza. Moriría por ver al rey jactándose. De hecho estoy de acuerdo. Demolesla buenas noticias en persona. ¡Ay sí! Me encanta esto. ¡Quiero ver su cara! ¿Qué sientes ser soberano de la nada misma el rey? ¡Sombra es historia! Lo cante Victoria. Frustrar nuestros planes en Estados Unidos, pero la red de sombras sigue activa. No me preguntó que no me gustó que mataran a mi teniente. Sirvió con lealtad a sombras. La conocía desde que empezó a trabajar como agente de la CIA. Seguro que a medida que fue ascendiendo le resultó muy útil para disipar los rumbores de sombras en los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Si no fuese por su intromisión, ahora estaría al frente del país en mi nombre. Usaríamos el poder militar de Estados Unidos para inaugurar una nueva era. Olvídenlo. Pero aún no somos historia. Digo, teniendo agentes dispersos que trabajan para mí. Los agentes cuyos nombres guardan el satélite. Sabemos todo. Y también lo saben las autoridades de todo el mundo. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Qué gente despreciable! ¿Cómo se atreven a arruinar mis planes? Yo soy el fuerte, el ganador. No, es un perdedor. Floren destruyó a Sombra. ¡Imbéciles! Sombra iba a cambiar el mundo. Tiraron por la borda todo mi trabajo. Sí, así es. Púdrase tras las rejas. ¡Para siempre! Quédense con este recuerdo para que nos tenga presentes. Tengo más de estos. Floren, ¿quieres una? Uniforme del departamento. ¡Me encanta! Mientras, en la oficina... ¿Floren, es cierto? ¿Destruiste a Sombra para siempre? Sí, tenemos una lista con todos los agentes de Sombra. Y no se escapará ninguno de las garras de la ley. Sombra es historia. Deberías haber visto la cara del rey. Fue hermoso ver cómo ardía de furia. ¡Qué caro fue el precio de todo esto! No puedo creer que Dupont esté en su lecho de muerte. Es un golpe para todos. Pero Dupont quiere que recordemos por qué hicimos todo esto. Tienes que ponerte elegante. Somos invitados de honor en una asamblea especial de las Naciones Unificadas. Suena importante. Ojalá Dupont pudiera venir. Encontrémonos en las Naciones Unificadas. En la sede de las Naciones Unificadas. ¡Qué audiencia reluciente! Hay muchos dignatarios y políticos. Mami, tenía que venir. El traje me hace picar. ¡Shh! Silencio, Zanghai. Está empezando. Damas y caballeros. Hoy fue un día desgarrador para toda la comunidad internacional. Y para Estados Unidos en especial. Conseguimos evitar el desastre a duras penas. Esto nos recuerda con amargura lo frágil que es la paz. Tengo el placer de anunciar que a pesar de la decisión reciente de Estados Unidos de abandonar las Naciones Unificadas, acordamos consolidar nuestra relación en lugar de cortarla. Eso, sí. Gracias por aceptarnos de vuelta. Nunca debes confiar en la traidora de la vicepresidenta. Trabajaba para debilitar al país. Además de abandonar las Naciones Unificadas, me dijo que construir un muro en México fortalecería los asuntos exteriores de Estados Unidos. No funcionó. También derribaremos el muro. Tampoco puedo culpar a mis asesores. Debería haber tenido gente con mejor prejuicio. A partir de ahora escucharé a gente más capaz. En este día histórico nos complace encomiar el trabajo del departamento y en especial a gente secreta Florent que salvó al mundo del desastre. Gracias a ellos podemos irnos de aquí con las esperanzas renovadas. El mundo permanecerá unido. Podemos hacer el bien y lo haremos juntos. Florent le rogamos que acepte el mayor honor que podemos otorgar. El premio de la paz de las Naciones Unificadas. ¡Ay! Vaya plena eres increíble. Te lo mereces de verdad. ¡Ay! ¡Qué lindo! Tenemos que mostrárselo a Upont. Vayamos al hospital. ¡Ay! ¡Ay! La Asamblea de las Naciones Unificadas Ojalá hubieras podido venir Dupont Todo el mundo felicito al departamento Y nos dieron este premio Nadie mencionó a Sombra en sí Pero quizás lo mejor sea dejarlo en el pasado Donde pertenece Me enorgullece haber sido parte de esta travesía Junto a ustedes Dupont estás ¿Quieres agua o algo? No, su compañía es suficiente Me siento Es hora Sé que lograron muchas cosas No se olviden de mi cuaderno No lo haremos Dupont No te preocupes Estás Estoy bien Solo me siento un poco cansado Voy a cerrar los ojos Dupont Ay no Se me puso la piel de gallina Unos días después Ay no 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 quería Estamos aquí para rendirle honor a Armand Dupont Hizo un gran trabajo en el departamento Era erudito, inteligente y muy valiente Deo la vida por nosotros y nuestra causa Le estaremos eternamente agradecidos Pero no entiendo por qué se tuvo que morir Era buen tipo No hizo nada malo Lo sé chiquito Pero al menos Dupont se fue tranquilo Y pensar que ya no nos torturará con libros antiguos o culturas desconocidas Yo me burlaba a veces Pero un tipo muy inteligente Siempre está contento de aprender cosas Yo nunca tenía tiempo para él Y él nos protegió del disparo Pero estuviste con él cuando falleció Fue lo que siempre quiso Bondad y atención Por Dupont Su idea de paraíso debe haber sido una biblioteca gigante Espero que esté allí Por Dupont Adiós Adiós Dupont Te vamos a extrañar más de lo que imaginas Después de que todo el mundo se fue Armand Vine a saludarlo Espero que no le importe que haya esperado hasta que se fuera todo el equipo No quería interrumpir su duelo Lamento tanto que esto haya terminado así Siempre supe que tenía un corazón de león Descanse en paz, viejo amigo Ah, mirá Dos semanas después Pero las cosas están más calmas desde que derrotamos a sombra A decir verdad últimamente me siento un poco desconcertado O sea, salvamos el mundo ¿Ahora qué hacemos? Quizás sea hora de hacer un anuncio que me estuve guardando Pero en el departamento se creó como unidad especial para luchar contra sombra Y ya cumplimos el objetivo El trabajo está hecho ¿Desaparece sombra y desaparece el departamento? Tengo que contarles que últimamente me estuvieron buscando varios empleadores potenciales Pero me acostumbré a trabajar con ustedes La despedida va a ser triste Pero me fue un placer ser parte de tu equipo Te dedicaste de lleno a atrapar a sombra y siempre encontraste pistas que los demás no veíamos Más tuviste siempre la moral en alto cuando los demás flaqueamos Y me traías los cadáveres más extraños Esta historia no fue nunca fácil La muerte y la traición nos arrebataron gente Pero también descubrimos que hay mucha belleza en la vida Desde los lugares en los que estuvimos hasta las relaciones que forjamos ¡Ay! Los dos con los cachetitos colorados me muero Si no hubiéramos ido a la India no tendría este hermoso hijo Y gracias a la investigación en África del Norte conocí el amor de mi vida Tuvimos aventuras muy locas Como la vez que casi morimos en la isla del volcán ¿Recuerdan cuando casi nos atropellan los nus en África? Yo me acuerdo de los pandas de China Eran muchos pandas tiernos Parece que todos tenemos recuerdos lindos de nuestros viajes Fue un recorrido muy loco Gracias por haber compartido con nosotros todos estos momentos, Floren Y por todo lo que hiciste por nosotros y por el mundo No te voy a mentir, Floren Te extrañaré cuando ya no trabajemos juntos Todos te extrañaremos, Floren Cada uno de nosotros El departamento desaparecerá Pero estamos a punto de iniciar un nuevo capítulo en nuestras vidas Un nuevo capítulo Ya me acordé, Floren ¿Recuerdas el cuaderno de Dupont? ¿Lo leíste? El bisabuelo de Dupont trabajaba Trabajaba con un detective como tú Tuvieron muchas y grandes aventuras Cuéntanos más, tío Jack Así empieza la historia Hoy se unió a la fuerza un nuevo agente secreto Fui a conocerlo al muelle Concordia A fines del siglo XIX Hola, Floren Bienvenido a la ciudad de Concordia Charles Dupont a su servicio Seremos compañeros en la fuerza policial ¡Ay, me muero! Yo soy la detectiva Madeline O'Malley Esperamos ansiosos su llegada Echamos un vistazo a sus cartas de recomendación Su trabajo es impresionante Será una gran incorporación a la cuadrilla voladora Busquemos nuestro carruaje Y en marcha En busca de nuevas aventuras Continuarán misterios del pasado ¡Ay, bueno! Chicos, no lo puedo creer Terminamos ¡Wow! Terminamos Terminamos El mapa de Save the World No lo puedo creer No me esperaba que fuera tan triste O sea, fue re triste al final ¿Cómo van a terminar un mapa así? Yo esperaba euforia Alegría Brindis Vino Alcohol Y todo eso Y al final terminamos enterrando a Dupont ¡No! Bueno, chicos Terminamos El mapa de Save the World Lo voy a estar esperando En el próximo video Para arrancar un nuevo mapa Todavía No sé cuál voy a empezar Pero lo voy a estar esperando el día de mañana Así que espero que estén súper bien Y les mando un beso Y un abrazo grande, grande Como el son ¡Bye! ¡Suscríbete!